Bienvenidos a otro capítulo más de Modo Carrera, estamos de vuelta donde lo dejamos en el capítulo pasado Acabamos de ganar nuestra primera victoria en profesional y bueno, vamos a tener nuestra revancha en contra de Ripley Dunham, que es el que le acabamos de ganar Pues nos dieron una revancha, vamos a entrenar nuevamente duro para esta pelea y vamos a ver si nos llevamos nuevamente a la victoria Ya tiene un récord de 0 ganadas y una perdida, en teoría es una pelea relativamente fácil, así que vamos a darle Ok, a ver, hay un nuevo artículo disponible en la web, vamos a checar en el celular que es Nos vamos aquí a donde dice web, movimientos recientes en el MMA Últimamente ha habido varios movimientos entre bastidores, veamos a quienes podréis ver luchando para quien Y a quien probablemente no veréis luchando más Ok, ficha por una nueva liga, bien Estoy viendo que al parecer es como los nuevos reclutamientos, peleadores que se han retirado y demás cosas Así que no nos interesa mucho, vamos a dejarlo de lado Vamos a entrenar un poquillo de comos de boxeo en el saco Así que bueno, completa X, XX, XY, 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 ok, esto es un sencillo Y saben que me he dado cuenta, soy fanático de como, me encanta como son los knockouts aquí Como que el monillo se pone todo guado, está chida la animación, a mi me gusta Ok, sacamos una A en comos de boxeo nivel 1 Ahora estos son un poco más difícil porque incluyen patadas Comos de boxeo, comos de kickboxing, perdón, miren, ahí está Patada, bien, X, ok, lo hizo Como que se traba un poquillo mi mono, pero igual lo consigo Aparte que se siente poco satisfactorio que el golpe no conecten los tiepads A veces son medio raros los controles, pero bueno No me convence que tengas que golpear con el stick izquierdo O sea, direccionar con el stick izquierdo está un poquillo raro, pero es lo que hay Casi no hemos hecho sesiones de suelo, así que vamos a practicar derribes Uno, derriba a tu oponente, bien, esto lo tenemos que repetir Eh, cinco veces me parece, porque cada una cuenta por dos, ok Simplemente tenemos que hacer cinco derribes, está Perfecto, eh, creo que faltarían dos más, sí, al parecer dos más Lo tenemos, uno último Vamos por él, vamos por él Ah, me metí ahí a la guardia, qué pendejo Tengo que esperar a que se pare Y ahí está, bien, lo tenemos Algo que acabamos de desbloquear es el scouting Que prácticamente nos estamos, estamos haciendo un sparring No sé por qué aquí le llaman scouting, yo nunca había escuchado ese término Pero bueno, es sparring contra un oponente similar al que nos vamos a estar enfrentando Así que vamos a darle con todo este wey que se estará comportando muy parecido a nuestro siguiente rival Bien, ahí está, lo tenemos aturdido, sí, sí, les digo, está bien chido como las físicas a la hora de noquearnos Está, lo finalizamos, bien Sencillo, aparentemente así va a ser la pelea Así que bueno Y ahora vamos con las sumisiones de brazos Simplemente a ver, este es R Tenemos que presionar RS Y con X, ok Atacamos, atacamos Sin perder la resistencia Es como un minijuego No tienes que perder la resistencia Y miren, está chido que se puede ver la luxación del hueso Ahí está, obtuvimos el tap muy rápido Pero sí, no tienes que acabarte la barra de resistencia Pero tienes que presionar la mayor cantidad de veces que puedas el botón de ataque Es un minijuego interesante Man, estoy feliz de estar en tu corner para este rematch ¡Gigle a su madre! ¡Vamos allá! ¡Hazlo! Ok, estamos listos para nuestra revancha Récord 01 Saltamos Aquí a lo que venimos, aquí a lo que venimos Bien, vamos por el knockout Luego, luego Estaba leyendo en los comentarios que dicen que Que en mis videos no actúo como natural Que a veces finjo mi voz Pues bueno, o sea A lo mejor si me falta Desarrollarme Saber desenvolverme ante la cámara Son pues mis primeros videos grabándome Pero Por el último que esté así Todo el gameplay Pues nada más estoy quieto Y ya, supongo Eso con el tiempo A ver Con este perro Supongo que con el tiempo Eso irá evolucionando Uy Ok Está, pateamos la cabeza Uf, bien Lo conectamos chido Y aquí Lo chido es que te puede Chacalear Dejándote ir a puro A puro gancho A puro gancho Uf Bien esquivado Eh Ahí lo tenemos Contra la Contra la reja Sí Ahí está bien Lo conectamos con el uppercut Y Está a punto de irse Vamos a ver si sí Lo finalizamos Nuevamente Ahora sí le sacamos El mole Qué perrisa Le volvió a caer Este güey Ya No hay necesidad De hacer trilogía Ya vimos que Este vato Sin problemas Le ganamos Logro desbloqueado Volvemos a vernos Vienen como festeado Ruten Está bien cagadillo Jajaja Voy predeterminado Pero está chido Está chido Vamos a darle Al siguiente entrenamiento A la siguiente pelea Pueblo desbloqueado Pueblo desbloqueado Pueblo desbloqueado En ese rematch Mi amigo Estuve muy impresionado Con tu composure Pueblo desbloqueado Ok Siguiente pelea En contra de Mordecai Jaume Miller Récord 3 de 4 500 por victoria Y 500 solo por pelear Estás empezando A lo grande Sigue así Si consigues un 3-0 Sería imposible Que tu próximo combate No sea Por la oportunidad De luchar Con el campeón De Renegade Fighting League Por cierto Recibiste mi correo Sobre costes de viajes Mira la bandaja De entrada Ok Ahorita vamos a checar Eso de los viajes Vamos a luchar Contra el número 7 de la división Hey That was a great win You really showed me something out there So I started talking to some friends of mine And they are excellent trainers You might recognize their names Randy Couture Pat Miletic And what about Hicks and Gracie Each of them Is interested in training And even showing you Some special moves Ok ok A huevo Fácil en tener Con los grandes The money you spend to travel Will also guarantee That the trainer Will be in your corner For your upcoming fight These opportunities Will get more expensive As you improve as a fighter Trust me The cost of a training session With one of them Is always worth it Bien A ver Ya tenemos la opción De viajar Solo Primera semana Viaja hasta el gimnasio Que se especializa en tu estilo Reuse el teléfono Para realizar el siguiente viaje Bien Le vamos a viajar Ya se abrió el teléfono Internacional Jiu Jitsu Con Rickson Gracie Para mejorar Llave de brazo Agarre puñetazo Enqueñamiento de sumisiones O extrangulación de triángulo Eh Pat Miletic En Iowa Kickboxing Derribo con impulso Puñetazo al suelo Patada de giro Y finta de derribo Y en Extreme Couture De Randy Couture Lucha libre En Las Vegas Yo creo que voy a usar El de Pat Miletic Que es de Kickboxing En el gym Así que vamos a Confirmar el viaje Esta muy perro Que tengan estos detalles Como el juego También del Undisputed 3 Tiene gimnasios reales Entrenadores reales Cosa que pues En UFC 4 No esta Que lastima Que lastima Todo eso Le da mucha Mucha inmersión Al juego Esta chido Bien Derribo con impulso Puñetazo al suelo Y patada de giro Vamos a prender Una patada de giro Derribo a tu oponente En un minuto Usando únicamente Patadas Ok Uy Uy Pues se me esta dejando Venir con Toño Bien Pateamos la cabeza Pateamos la cabeza Tengo solo un minuto Para derribarlo Ahí esta Pateamos Pateamos Uy bueno Esta conectando Ahí esta otra vez Uf Cuidado Cuidado Bien Bien Dos seguidas Pateamos la pierna Con todo Otra vez Ahí esta Ay wey Pateamos con Con Taekwondo Ahí esta Bien conectada Una mas Otra mas Otra mas Ya deberíamos Aunque sea Tenerlo un poquito Tocado Bien Otra Otra mas Si Bien ahí esta Esta tocadillo Vamos a seguirlo conectando Otra patada Y Con esta Uf Ya no la esquivó Uy Si 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 una mas Y con eso Bien lo logramos Lo logramos Lo logramos A huevo Faltando 7 segundos Mmm Patada potente Con giro Ok Aquí ya tenemos la oportunidad De aprender Combos de boxeo 2 Así que esto es Gancho al hígado Ok Ahora aquí recto Y Uy Bien Pum 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 Los tres seguidos Tan 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 Ok Otra vez Tan Que pedo Eh Ok Estos son un poco mas dificil Ay wey Si Ese si lo hice bien No Ok Esta complicada Esta complicada Te confundes Ahí con los controles Eh Espero que Pat no haya sido Muy duro contigo Sé que lleva bien Sus luchadores al límite Sé que lleva Sus luchadores al límite Ok Eh Pues listo ya Vamos a la pelea Al día de la pelea profesional Si ganamos esta Tendremos una oportunidad En contra de El campeón de la división Bien Seguimos aquí En esta En esta empresa Se llama Fighting Alliance No recuerdo bien Como se llama Pero es pues Para principiantes No Ok Estamos contra un vato Que tiene un récord De 3 ganadas Y 4 perdidas Yo estoy invicto 2-0 Vamos a darle Vamos a darle Ay wey Tengo los ojos negros Parezco un demonio Me veo horrible Un huevo Crazy horse Ok Ok Estamos listos Ahí con shortcito RBSA Fifi Listo Renegade Fighting Alliance Muy bien No choca guantes Ok Ni siquiera se choca guantes Aquí Ok Bien Uy Fintamos Fintamos Bien Guantamos arriba Uy Ese creo que Si entra un poquitillo Bien Uf Este vato ya le sabe Tiene más experiencia Al parecer Bien Ah le entró completito El gancho Uppercut El segundo si entró El segundo si entró Bien Defendemos Ok Ya más o menos Recordé los controles Cómo se defendía Ok Bueno Eso No se nota mucho Bien No se nota que recordé los controles Uy Bien Bien Ya 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 lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ok Vamos a intentar pararnos Bien Nos paramos Sin problema Ya Ya hice memoria Un disculpa Ok En teoría ya no me deberían Tomar Tan por sorpresa Para el derribe No Lo hizo Lo hizo Aquí si lo voy a lograr Bloquear Si Es que es bueno Es bueno Otra vez Lo logró Esta vez si no Esta vez si no Lo volvió a lograr Nos escapamos Nos escapamos Ok Ahora si ya No me va a derribar No me va a derribar Una disculpa Una disculpa Bien Le entramos Ahí chido Uy Ahí yo solito Me paniqué Cuidado Cuidado Bien Bueno Ahí bueno Y uy Creí que se iba a conectar Ahí está Que pedo Que pedo Que pedo Bien Y wey Es que estoy averiguando Como se hace La patada giratoria Bien Esta si la bloqueé Que está pasando Que está pasando Que está pasando Que está pasando Porque no puedo bloquear Las transiciones Somos como malísimos En el suelo Él me pasa Y yo me paro Sin ningún problema Mira otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Bien Lo bloqueé ahí No Esta si Esta si la evité Ok Otra vez No Ahora si pasó Bien Bloqueamos Bloqueamos No 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 A donde Bien Ahora si Vamos a ponernos De pie Les digo Estoy tratando De averiguar Como Como se hace La patada giratoria Pero Es un poquillo Difícil Es un poquillo Difícil No Como que los controles Son Un poco Complicados Wey Ok No Bien Pateamos La pierna Ya le hemos dado Bastante tiempo Se va a acabar El primer round Volpeamos un poquitillo Y Desde arriba Desde arriba Uy Uy A huevo A huevo Si Martillazos Martillazos Uf Recuperado 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 Bien Lo evitamos Lo evitamos Bien Lo evitamos Bien No 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 Lo volvamos a evitar Perfecto Desde aquí Lo estamos dominando Lo estamos cocinando Con Gran and Pound Lo estamos cocinando Con Gran and Pound Le está Le está lastimando Le está lastimando Si Si Ya lo vamos a noquear Casi Está noqueado A huevo Huevo A huevo Bien Se terminó Wey Por Gran and Pound Buenísimo El quiere llevar la pelea al suelo Pula Llevé Que la llevé Que la llevé Bien Ahí está Obtenemos nuestra Nuestra primera Nuestra tercera Victoria Profesional Estamos con la decisión oficial Ok El oponente Ni siquiera Se pudo parar De la perriza Que le tocó Bien hecho Bien hecho Ahí está Pat Miletic En nuestra esquina Oye Oye Sabes que Ese noqueado Ha sido tan brutal Que creo que Toda la primera fila Lo ha sentido Tremendo Bien Eso es bastante bien Vamos a continuar Creo que nos toca Pelar contra el campeón De la división O no A ver Estamos asombrados Impresionados De que ya esté luchando Por la oportunidad De conseguir el título Algo como lo hiciste En los últimos tres combates Y combatirás por el cinturón Ok Una más Y vamos a ir por esa pelea El título Este wey es de Samu Tiene un récord De 5 ganadas 4 perdidas 750 por participar Y 750 Por victoria Combate de aspirantes Al título Número 4 Liam James Vamos a aceptar la pelea Bien Vamos a checar La clasificación Número 4 Liam James Yo soy el número 6 Jorge Crazy Jorge González El campeón Jim Caslaus Ok Tiene récord De 1-0 Güey Y es el campeón Qué pedo Bueno Igual Vamos a darle Vamos a darle Ahora vamos a viajar A Rickson Crazy Para aprender un poco De lucha Bueno no Qué pedo Aprender un poco De Jiu Jitsu Llave de brazo Agarrar puñito Un montón de cosas En Los Ángeles California Le damos Viajar International Jiu Jitsu Center Aquí estamos Supongo nos va a recibir Rickson Crazy Ahorita Ahí está Ay con su kimonillo Y todo A huevo A huevo Movimientos especiales Un armbar Desde la guardia Lo tenemos que aprender Definitivamente Derriba a tu oponente Y pasa a la montada Ok Lo derribamos Lo derribamos Eh Pasamos Control lateral Perfecto Y Vámonos a la montada Ok Ok Se puso de pie Vamos nuevamente Por ese derribe Bien Pasamos nuevamente Control lateral Se vuelve a poner Se vuelve a poner de pie Se vuelve a poner de pie No, 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 no Pasamos control Y Vamos por la montada Vamos por la montada Vamos por la montada No, wey No lo conseguimos Qué pedo Nuevamente Nuevamente Bien Una negligencia mía Por Por no hacerme los controles Ahí estoy Qué pedo Está No se supone que ya Bien Como estamos en un gimnasio Jitsu Vamos a aprender Un poco de los derribes Bien Derribas cinco veces a tu oponente Y los entrenamientos Están miedos cagadones No Te para lo derribas Y así sucesivamente Te para lo derribas Es que están opinando ustedes De este modo carrera A mí me está gustando Me está gustando Está chido O sea Cada Cada juego tiene sus Sus pros y sus contras Distintas Se está poniendo interesante Esto Yo digo que cuando Pasemos Con lo A otra liga A otra liga de MMI Se va a poner aún más interesante Bien Lo logramos Tres derribes seguidos En sumisiones Vamos a aprender Algunas extrangulaciones Desde aquí supongo que es Que es Mataleón Sí Está el Mataleón Bien Mmm Qué tengo que hacer aquí Ok Girar Con este Bien Tengo que Evitar que Que me agarre Buscar la zona Busca la zona Ok Ahí tengo la zona Qué pedo Si lo estoy haciendo Bien o no Si lo estoy haciendo Bien Si Si Ok Ahí está Vuelta En Extrangulaciones Dos Ok Supongo No es lo mismo Igual Otra vez El Mataleón Ya está Casi clavado Ah ok Pero ahora no nos No nos aparece La zona amarilla Como tal Porque este ya es Un poquillo Más difícil Bien Uy Sí lo iremos a lograr Porque hemos fallado Hemos fallado Ok No la hallamos Sí 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 No le debes de perder La pista Si no No te sale Qué pedo Qué pedo Se va a ir Se va a ir Sí se nos escapó Creo que no lo logramos Ah Sabias palabras Ok Ya está Por esto hemos trabajado Tanto Noquealos O métalos Si lo sabes Sabrás conseguir El combate Por el título Ok Vamos por La pelea Con el título Bueno Nuestra oportunidad Por el título En contra de Liam James Vamos a darle Este güey ya tiene Un récord positivo Así que vamos a ver Qué tan bueno es Bien Aquí se define Quién es el próximo Contendiente Por el título Liam James Peleador de Sambo 5 ganadas 4 perdidas 67 kilos Perfecto Ese güey no luce 67 kilos Pero ok Ahora yo Crazy Horse 3-0 70 kilos 1-80 Qué huevo Bien 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 Vamos a darle Aquí se define El siguiente contendiente Al título Simón Simón Todo listo Está listo Regenade Fighting League No es Alliance Es League Ok Uy Bien Lo empezamos Atacando a nosotros Uy Uy Cuidado 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 Bien Cambiamos la transición Y derribe Perfecto Bien hecho el derribe Bien hecho el derribe Evitamos No No lo logramos No 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 Ahí está Bien Pasamos un lado Pasamos un lado Simón Simón Evitamos esta Si lo evité Si lo evité Ok Paso el control lateral Y de aquí Y de aquí Bien Vamos a golpear Vamos a golpear Y vamos a intentar una semisión Vamos a intentar una semisión Nos montamos Y Que intenta Que intenta Que intenta Cuando intenta algo Lo evitamos Bien vamos a intentar una semisión Uff No se pudo No se pudo Otra vez Bien vamos a ponernos de pie Nos ponernos de pie Vamos a ver si podemos ir por el Es que estoy tratando de hacer la patada giratoria Pero Ah Jaja Ok ya vi como es Bien Bien Está Ok 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 Bien No le dejamos ir a puros ganchos Ahorita que se lo está tragando todos Bien Uy Cuidado también con mi resistencia Uff No le conectó Bien Si Uff Ahí está Uy Que knockout Vamos a finalizarlo Vamos a finalizarlo Siendo que se va a recuperar Porque nos tardamos ahí Nos tardamos No Ya se fue Ya se fue Güey A huevo Que knockout Con la patada giratoria Que aprendimos Con Padme Letich Ha sido derrotado Y en su pierna y pierna Se hizo posible Mira nomás Sac con perra A dormir Bien Bueno Hasta aquí el capítulo De hoy Espero les haya gustado La siguiente En el siguiente capítulo Ya vamos a tener la pelea Por el título De aquí se eligió Al próximo contendiente Y bueno Ya saben que si les gustó Pueden darle like Suscribirse Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Adiós Gracias.